Muy buenas tardes queridos amigos, puntualmente las 2 de la tarde en Paraguay. Vamos a esperar un paquito que la gente se conecte en este hermoso domingo del mes de enero que está terminando. Último domingo del mes de enero. Vamos a esperar que se conecten un poquito. Les comento mientras tanto que este es un emprendimiento de Gonzalo Coronel y Natalia Aquino desde Nueva York. Un beso enorme para ellos. Estamos aquí con 35 grados en Paraguay. Les cuento que soy uruguaya, tengo 51 años y estamos haciendo un entrenamiento programado. Lunes, miércoles y viernes trabajamos piernas y siempre con un poco de carne. Marte, jueves y sábado estamos trabajando la parte de brazos y de abdomen. Y hoy domingo vamos a trabajar un poco de aeróbic con ejercicio de piso, un poco suavecito nada más. Bueno, voy a mandar algunos saluditos a Chile, a Sonia Salazar Leiva y a la China Vergara. También a Jaide Cañete de Chile. Después para Colombia, Carmen Hidrobo, Montevideo, Laura María Rodríguez, de Capiatá Lourdes Álvarez. Luego tenemos para Monca Chique, Anabel Cháñez, Rosa Aranda, Dania Patricia Alaba, Sonia Álvarez y Adriana Ureña. Bueno, y muchísimas gracias a vos por estar ahí este hermoso domingo. Pongo la música y comenzamos. Como te dije, hoy vamos a hacer un poquito de aeróbicos y un poquito de piso. Comenzamos, Llanito. Dos, tres, cuatro, cinco. Gracias por estar ahí compartiendo este hermoso domingo conmigo. Último domingo del mes de enero. Le pongo tacitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, dos, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Repetimos, bracito derecho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Los dos. Emprendimiento de Gonzalo Coronel y Natalia Versa desde Estados Unidos. Dos, siete, ocho, nueve. Cambié el ejercicio y carona el glúteo. Uno, viena viva. Gracias a ti por elegirme para entrenar contigo. Dos, viena viva. Tres, cuatro, con fuerza, con ganas. Seis, siete, ocho, nueve. Comienza. Saludo a mi amiga Perlita Sanabria. Bendecido año mi vida. Para vos y para todos los que me están mirando. Para todo el mundo. Bendecido 2022. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Amos lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Levanta la piernita. Bien ábrida. Uno. Estamos calentando nuestro cuerpito. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nos vamos con el paso doble. Separa atrás, se para, punta. Separa atrás, se para, punta. Separa atrás, se para, tres, se para, atrás, se para, cuatro. Separa atrás, se para, cinco, se para, atrás. Seis, se para atrás, se para, siete, ocho, nueve. Va a levantar la pierna. Separa atrás y, uno, se para atrás y, dos, se para atrás y, tres, se para atrás y, cuatro, cinco, seis. Si no te sale, no te preocupe. Después te va a salir. Ocho, nueve. Comienza, punta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bracito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Los dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Levanta piernas. Saluda a mi hija, Luz, caquino y a mi bebé, hermoso, mi único nieto, Andresito, grite. Tres, cuatro, buena energía. Seis, estamos pasando un hermoso domingo juntos. Ocho, nueve. Paso doble. Uno, dos, tres. Y claro que no merecemos un aplauso. Estamos entrenando, estamos cuidando nuestro cuerpo. Siete, ocho, nueve. Tengo la pierna. Uno, dos. Saludos Chile, Colombia, México, Uruguay, Paraguay. Cinco, seis, siete, ocho. Bien, había la besita. Nueve. Me queda. Ahí tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Contame de dónde me estás mirando. Quédate, ¿eh? Siete, ocho, nueve. Comienza abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Gratito. Saluda a mi amiga Armelinda, vía de Mariano Bocadón. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El otro, la China Vergara de Argentina. Perdón, de Chile. Ya son ya sanazano de Chile. Siete, ocho, nueve, diez. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Carmen Ayuso, uno, Lourdes Álvarez de Capianá. Tres, cuatro, Carmen y Globo de Colombia. Cinco, seis, siete. Y a vos, gracias por estar ahí. Nueve. Paso doble, ¿eh? Uno, un aplauso para nosotros. Dos, tres. Que estamos trabajando. Cuatro, cinco. En este último hermoso domingo de enero. Diece, ocho, nueve. Levanta la bodilla. Uno, bien amiga. Dos, tres. Yo los mensajes los veo después porque no veo nada. Mi celular muy chiquito. Seis. Después veo todito. Siete. Y levanto los corazones. Nueve. Cambia. Toco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien grande el movimiento. Ocho. Nueve. Yo voy a saltar. Si vos no podés me caminas, pero no me pares. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Último. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Siete, ocho. Y un descanso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Comienza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Perazo derecho. Uno. No es la panza adentro, como siempre. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otro lado. Emprendimiento. Gonzalo Coronel y Natalia Verdad de Nueva York, que están por nieves. Ocho. Nueve. Dos. Dos brazos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Talón agruzco. Vamos. Bien arriba. Uno. Con ganas. Con energía. Tres. Pasa adentro. Bien. Tres. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Paso doble. Uno. Y el aplauso para nosotros dos. Qué hermoso domingo. Gracias por estar ahí conmigo. Gracias por estar en mis casas divertidas. Porque ya no estoy más sola. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ni poder saltar. Ni no poder caminar. Pero si me ha parado, te voy a ir a pegar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Siete. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cuatro. Último. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Me descansa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Gracias por estos corazones. Siete. Ocho. Nueve. Hacemos despacio. Subo. Uno. Subo. Cinco. Subo. Regiramos esta cintura. Cuatro. Subo. Cinco. Subo. Seis. Alegria en este hermoso domingo. Subo. Ocho. Subo. Nueve. Otro lado. Otro lado. Subo. Uno. Subo. Dos. Lunes, miércoles y viernes hacemos piernas. Marte, jueves y sábado. Brazos y abdomen. Siempre con cambio. Y los domingos salgo un poquito más light. Uno. Me queda tantito. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Camino. Respiro. Y comenzamos. Nariz. Sale por boca. Nariz. Sale por boca. Uno último. Comenzamos. Tengo dos hojas llenas de nombre para mandar saludos. Pero mi lista no da. Pero lo voy a ir haciendo de a poco. Uno. Dos. ¿Cómo está pasando? ¿Te gusta el ejercicio? Siete. Ocho. Nueve. ¿Ya te levantaste o estás en la cama mirándome y levantándome los corazones? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otro lado. Bendecido año 2022 para todos. Bendiciones para todos mis amigos. Siete. Ocho. Nueve. Nuevo brazo. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Levanta mi pescadón. Que toque el glúteo bien arriba. Méteme la panza. Dos. Y no me comas pan ni Coca-Cola. Cuatro. Te matas una dietética en todo caso. Seis. Siete. Ocho. Bien grande el movimiento. Nueve. Paso doble. En el aplauso. Dos. ¡Ocho! ¡Ocho! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Yo voy a acelerar. Si vos no podés me caminar, pero no me parás. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Seis. Seis. Uno. Tres. Cuatro. Tres. Seis. Diez. Ocho. Nueve. Último. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Excelente. Descanto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Saludos para Perú. Jesús Quintana, vos y toda su familia que me están ayudando a difundir todo esto para que lo hagamos continuar. Uno. Te cuento que necesito metados inscriptores. O Perú me cierra. Tengo un mes de tiempo. Ayúdame. Invitame a tus amigos. Seis. Ciense. Girame la cintura. Meteme la pata. Nueve. Otro lado. No me tomé la Coca-Cola. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Acelero. Tengo que acelerar, si no como tengo la grasa. Uno. Igual así. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diece. Ocho. Nueve. Siguiente paso. De patito. Abre. Abre. Punta. Punta. Abre. Abre. Punta. Punta. Abre. Abre. Punta. Dos. Abre. Abre. Punta. Tres. Abre. Abre. Punta. Les voy a poner un poco de bracito para darle más ronda. Uno. Hacemos cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y ahí le voy a dar al costadito. 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 Flexi las chicas sacando la cadenita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Saludos a Argentina, Chile, Colombia. A mi amigo de España. Que hoy no me escribió mi amigo de España. Y el de mi mes tiene un mensaje. Ocho. Nueve. Escríbanme a la página directamente. Hacemos dobles. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier diferencia me escriben. Pero tenemos un cronograma de trabajo. Lunes, miércoles, viernes, piernas. Martes, jueves y sábado brazos. Hablando de brazos, le vamos a meter el nacido. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ya te dije que me metas la panza. Obvio, todavía no. Ya está un poquito de pichar. Y me está metiendo. Dos. Uno. Último. Vamos a comenzar. Todo es comiendo. Camino. Vesquivo. Naliz. Salve por boca. Naliz. Qué feliz que estoy. Comienza. Yo estoy feliz cuando vos te estás conmigo. Uno. Dos. Tres. Me lleve la panza. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Brazos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otro lado. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nos vamos. A mí me encanta esta música. No duermo. La canto toda la noche. Y a vos te gusta esta música o quieres que cambie. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Así la veo todo. Porque estoy bien quita y no veo nada de lo que me escriben. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Méteme la panza. Siete. Ocho. Nueve. Paso doble y el aplauso para nosotras. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Qué lindo. Domingo. Seis. Siete. Yo estoy genial. Ocho. Nueve. Levantame la pierna. Uno. Méteme la panza. No me comas pan. No me comas coca cola. Que sea bien quita. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Me quedo. ¿Qué es así? Yo venía. Uno. Bien grande. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tú a todo mismo. Como puedas. Ocho. Nueve. Yo voy a saltar. Si vos no podés caminar. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Último. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Descanso. Respira. No te demoras. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Otra. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tve rodillita. Una. Dos. Dame la cintura. Tres. Cuatro. Abdomen contraído. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Otra pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cómo vamos? Seis. Siete. Ocho. Nueve. Yo voy a acelerar. Si vos no puedes me haces acá, pero no me paras. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Qué lindo, Domingo! ¡No me voy a cantar de decirlo! ¡Que lo mejor de mi vida! Nueve. ¡Va! ¡Abre! 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 ¡Le metemos brazo! ¡Claro que sí! ¡Abre! ¡Abre! ¡Y abrazo! ¡Abre! ¡Y una abraza! ¡Abre! ¡Abre! ¡Y una abraza! ¡Abre! ¡Y una abraza! ¡Abre! ¡Hacemos uno último! ¡Grabia acostadito! Uno. ¡Alegría en este hermoso domingo! ¡Último domingo de enero! Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Hacemos el tope! ¡Uno! ¡Dos! 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, bien estirados los bracitos, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 7, 1, 2, 1, 8, 1, 2, 1, el último y cambiamos. Atendene ahora, voy a hacer talón, punta, punta, talón, punta, 2, talón, punta, 3, talón, punta, 4, talón, punta, 5, talón, punta, 6, talón, punta, 7, talón, punta, 8, talón, punta, 9, talón, punta, sube la rodilla, rodilla, 1, rodilla, 2, bien habida tu rodilla, 3, me metes la panza, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahora pateamos, la fuerza parte del abdomen, 2, 3, el abdomen siempre trabaja, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a empezar la otra pierna, 4, ajep, tas, da la pierna, talón, punta, 1, talón, punta, 2, talón, punta, 3, talón, punta, 4, talón, punta, 5, talón, punta, 6, talón, punta, 7, talón, punta, 8, talón, punta, 9, Es un talón, unas, nueve bolichitas, bolichitas, uno, bolichitas, dos, bolichitas, tres, bolichitas, cuatro, bolichitas, cinco, bolichitas, tres, bolichitas, siete, bolichitas, ocho, bien arriba la bolichita. Y ahora voy a patear, pateo, uno, pateo, dos, bien arriba, tres, metemos ya la panza, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hacemos el paso del comienzo, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, cuatro, uno, dos, uno, seis, uno, dos, Uno, uno, dos, uno, dos, un caído de agua. Caminamos, mis manos, saluditos. Argentina, saludos para Impresiones, Armiento, Dora, Gabino, Silva, Yoshi Gutiérrez, Uruguay, Brea Capote, de Perú, Xiomara, Gabriela, y Delicias Maná, también para el Conca Chique, Mila Escafárez, Caide Cañete, Chiqui Villanueva, Lourdes Álvarez, Marimar, Lenti Gallica y Laura Muñoz. Empezamos de nuevo, uno, dos, tres. Vamos a trabajar en cintura, todo bien, cinco, seis, siete, ocho, nueve, otro lado, uno, dos, bien grande el movimiento, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Salta, dale, salta, listo. Un, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, meteme la pantita, tres, un, dos, cuatro, un, dos, cinco, uno, dos, seis, uno, dos, siete, uno, dos, ocho, uno, dos, nueve, uno, dos, agotado. Uno, dos, juntamos todos. Uno, dos, tres, alegría en este domingo. Cuatro, cinco. ¿Cómo está pasando? Yo, genial. De los mejores domingos de mi vida. Haciendo lo que hago y con gente que me gusta estar conmigo, que me eligió para estar conmigo. Es el último. Uno, talón, talón, punta, punta, talón, punta, dos, talón, punta, tres, talón, punta, cuatro, talón, punta, cinco, talón, punta, seis, talón, punta, siete, talón, punta, cuatro, talón, punta, nueve, talón, punta, sube la rodilla, rodilla, y atrás. Godilla. Bien arriba. Dos. Godilla. Tres. Godilla. Cuatro. Godilla. Cinco. Godilla. Seis. Godilla. Siete. Godilla. Ocho. Godilla. Nueve. Patea. Bien arriba la pierna. Uno. La fuerza parte del abdomen. Nueve. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hacemos la otra pierna. Talón punta uno. Talón punta dos. Talón punta tres. Talón punta cuatro. Talón punta cinco. Talón punta seis. Talón punta siete. Talón punta ocho. Talón punta nueve. Va a subir la rodilla. Para los nuevos. Hoy un guaya. Tengo cincuenta y un año. Soy intrusora de gimnasia modeladora. Aeróbico y tumba. Cuatro. Pero actualmente me estoy enfocando a la parte de la voz de los botellones. Lunes, miércoles y viernes. Hacemos piernas. Martes, jueves y sábados. Hacemos brazos y abdomen. Bateamos. Siempre con un poquito de cambio para quemar la grasa. Los descansos. Hacemos seis cambios. Un descanso activo. Cuatro. Lo tomamos un poco de aeróbico con un poco de suelo. Seis. Siete. Ocho. Bien arriba. Nueve. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Primera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Las personas de cuarenta, cincuenta, sesenta también tenemos buen cuerpo. Seis. Nueve. Cinco, siete. Siete. Ocho. Nueve. Hacemos el otro. Uno. Bueno. Si hacemos ejercicio y comemos un poco menos de carbohidratos y más proteína lo vamos a lograr. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Aceleramos. Excelente. Aceleramos. Salen. Salen. Salen por boca. Salen por boca. Salen por boca. Una más. Salen por boca. Atendemos lo que vamos a hacer. Vamos a tomar agua. Vamos a hacer todo entero, completo. Todito completo. Traigan lo que quieran salir. Y después nos vamos a ir al piso con la colchoneta. ¿Quién está dando saludos? Chile, Caidén Cañete Sonia Salazar Leida Y la China Vergara Colombia, nuestra seguidora de Colombia Carmen Hidrobo, la de siempre Montevideo ¿Me estás caminando a vos? Bueno, Montevideo Laura Marisa No veo bien Laura Marisa, no leo bien Porque esto es bien Capi acá, nuestra querida Paraguay Lourdes Álvarez Y después de estas personas que no sé de dónde son Pero que se comunicaron Caminámero, no me pares Ivón Cachique Anel Yáñez Rosa Aranda Tania Patricia Alá No leo bien, discúlpeme Sonia Vázquez Y Adriana Ureña Bueno, todo junto Completo Y después al piso Y desde el comienzo Dale que podemos Uno Dos Alegría en este domingo Cuatro Cinco Seis Siete Méteme la panza Nueve Brazo derecho Va Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Después déjame tu nombre De dónde estás Y lo que quieres Que yo lea Y yo leo después Cinco Seis Después porque ahora no veo Porque el soñeca Siete Ocho Nueve Mételo Dos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Levantame la piernita El glúteo Bien arriba Dos Tres Méteme la panza Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos con el paso doble Y el aplauso para nosotros Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Levanta la pierna Y gracias a quién estamos acá A Gonzalo Coronel A Natalia Valdar Que en Estados Unidos Crearon todo esto para nosotros Cinco Beso para ellos Siete Ocho Nueve Le queda alguien En el siguiente ejercicio Te acordás uno Y meteme la panza Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Yo voy a saltar Vos no podés me caminar Pero dale No pares Uno Seis Cuatro Siete Ocho Nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Último Dale que podés Cuatro Cinco Ocho Invitame a tus amigas Cuatro Porque estamos a prueba Cinco Si no llegamos A los cinco mil suscriptores Vengo No se elimina Seis A vos no te sale nada Siete Ocho Nueve Viene la rodilla Lento primero Tirando bien la cintura Metiendo bien la panza Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Al otro lado Uno La profe que come Bueno la profe Come poco carbohidrato Come mucha proteína O sea come mucho pollo Mucho huevo Mucho yogur Verduras ya casi no puede comer Porque está muy cara la verdura Que es Paraguay Come mucho cazón la profe Si toma mucha agua Vamos que podemos Vamos a saltarme Como un canguro Dos Tres Cuatro Ya estamos terminando los aeróbicos Siete Ocho Nueve Y es un ejercicio fácil Abre Abre Punta Punta Abre Abre Punta Dos Abre Abre Le metemos el bracito Seis Cuatro Cinco Seis Siete Estirame ese cuerpo Ocho Nueve Va la pierna al costadito Con la alegría Dos Empujando la cadenita Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y en el doble Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Cuatro Uno Dos Uno Seis Uno Dos Uno Ocho Uno Dos Uno Y de vos Ok Que lindo Que estoy pasando Dos Gracias de todo corazón Por hacer el ejercicio conmigo Tres Por hacer el ejercicio divertida Porque ya no estoy sola Porque ya no estoy sola Me quedo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Otro lado Uno Dos Estirame ese cuerpo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Yo voy a acelerar Si vos no podés me camina Pero no me pares Ya te dije No me pares Uno Dale que podés Dos Estamos terminando la aerobics Tres Y nos vamos al piso Cuatro Cinco Si te cansás Camila Tampoco quiero que te me mueras Por favor Siete Y no va a ir Andar conmigo Ocho Nueve ¿Y qué venía? ¿Qué venía? Talón Talón Punta Punta Talón 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 Punta Tres Talón Punta Cuatro Talón Punta Cinco Talón Punta Seis Talón Punta Siete Talón Punta Ocho Talón Punta Nueve 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 La mejita Una Bien Ativa Yo no sé cómo Me mandan los corazones Yo no puedo Achar Ay mi Mira Gracias Gracias Seis Siete Ocho Nueve Pateamos Uno Cuando termine la clase Cuando terminemos Poneme de qué país Para que te manden los saluditos Cinco Seis ¿Cuántos años tenés? Ocho Nueve Vamos a la otra pierna Talón Talón Punta Talón Punta Dos Recuerden que mañana vamos con piernas Con botellones Cuatro Preparate ya mentalmente Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dale la rodilla arriba Pero bien arriba Nada de más ganada Uno Bien arriba Dos Pese me la panza Tres ¿Querés ser como la profe? Hacé bien los ejercicios Cinco Con ganas Con alegría Seis Siete Ocho Nueve Y la patadita Y la patadita Dale bien arriba Dos Tres Cuatro Cinco Es el último Seis Siete Ocho Nueve Respirame Tómame agua Y tráeme colchoneta Nariz Sale por boca Nariz Sale por boca Uno más Tómame agua Tráeme colchoneta Y la patadita Caldo Chile Saludos Caillé Cañete Sonia Salazar Leiva La China Dejara Colombia Carmen y Lobo Montevideo Laura Marista Rodríguez Capiatán Nuestro querido Paraguay Lunes Álvarez Algon Cachique Ángel Yáñez José Aranda Tania Patricia Sonia Vázquez Adriana Ureña Colchoneta ¿Qué trajiste? Hoy un trabajo sencillo Porque mañana es la torre al día A ver, lo pongo así Una pierna flexionada La otra Tira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis La fuerza Parte de las flores Ocho Nueve Rodilla la panza Saludos para Argentina Impresiones Armiendo Dora Garrito Tija Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Dale diez más Dos Dijus Diez Uruguay Vea Capote Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Vamos a combinar Atendeme Flexiona Estira Y baja Flexiona Estira Uno Flexiona Estira Dos Flexiona Estira Tres Saludos Perú Que tú Quintana Todas y toda su familia Y Omaga Guerrera Obando Delicias Maná De Perú Tres Cuatro Y Boca Chique Mira Taparet Jairén Ganiete Chiquis Villanueva Lourdes Álvarez Marimar Lesslie Canista Y Laura Unión Cambio De pierna Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tienes Trabajo Pártel Abdomen Métemelo Bien Abdomen Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Rodilla la panza Uno Mañana Ya con la boceta Con los bocetones Oye ya listo Con la bobito Diece Ocho Nueve Hacemos diez más Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Ocho Nueve Bominamos Bocona Tira Un Tira 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 Tres Tira Tira Cuatro Tira 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 Excelente Manos Debajo Una pierna arriba Y la otra abajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diece Ocho Nueve Vamos por veinte más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hacemos un último Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sabiamos Hacemos la bicicleta Por favor Dale seguir A la página Aparte del like Dale like Y seguir Invítame a tus amigos Porque estamos A prueba Necesitamos Más gente Para continuar Todo este Gracias Para ustedes Pero como te digo Si no llegamos A los interscriptores Ven su pierna Estamos en meta Prueba Si estás haciendo El ejercicio Cinco Bueno Seis Dale Siete Ocho Nueve Excelente Voy a cambiar La posición Me coloco Para que La mano A la altura Trabajo Un brazo Un Tiro Uno Tiro Dos Tiro Tres Tiro Cuatro Tiro Cinco Tiro Seis Tiro Siete Tiro Ocho Tiro Nueve Hacemos diez más Uno Fuerte en ese brazo Dos Tres De paso Tiramos la parte abdominal Cinco Seis Diez Ocho Nueve Va a quedar La vida Va a quedar El pecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya cambiaste de pose Para que te veas Tomamos un poquito de agua Vamos a entrar Ahora a trabajar un poco La parte del glúteo Como te digo Un ejercicio general Tres Cuatro Cinco Seis Estos ejercicios Son en el delito Para el atón Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Último Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Voy a cambiar La misma pierna Dos Pasada de gusto Para levantar esa cola Que no es toda la vida Cuatro Cinco Tiro bien del abdomen Diez Diez Ocho Nueve Vamos veis de más Uno Este es un trabajo cardio Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Último pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Me voy a mover un poquito Para que me vea Lanzo a pierna Cien Ahora estirada Sube Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y dale más Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Excelente Voy a aflojar Voy a girar Cinco Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a trabajar ahora la otra pierna Me coloco Pierna al costado Dos Tres Vente Primera patria Tres Tres Siete Ocho Nueve Diez Una Dos Tres Cuatro Cinco Tres Siete Ocho Ocho Nueve Último Uno Mañana ya sí con pesas Con botellas Con botellas Siete Ocho Nueve Siete Patada de Lucio Dos Tres Cuatro Y hay un tranquilo Para divertirnos A ver si va a estar bien Siete Ocho Nueve Diez más Dos Tres Cuatro Para que van las calorías Extra Tres Siete Ocho Nueve Últimos diez Nueve Ocho Dale arriba Siete Tres Cinco Cuatro Tres Dos Uno Excelente Última ejercicio Me coloco un poquito La pierna estirada Y sube Uno Dos Tocas en los nubes Tres Cuatro Cinco Tras en mi genóxica Tocas en el suelo Siete Ocho Nueve Especial para abdomen También abdomen Ducio Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Excelente Quiero la mano Mirando para adentro Ahora A la altura del hombro Mirando para adentro Otro ejercicio Excelente Para brazos Uno Dos Tres Cuatro Vamos que podemos Cinco Seis Para hacer de ella Hay que ver estrellas Diez más Uno Dos Tres Gracias por estar ahí Siete Gracias por esos corazones Nueve Me quedo abriendo el pecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a hacer unas planchas Desde esta posición Hacemos el mountain driver Dos Gracias Gracias corazón Y gracias Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Muy bien Tomamos un trago de agua Comenzamos todos Toditos ¿Quién nos hizo la página? Gonzalo Coronel y Natalia Quino ¿Están listos? Ay perdón Era así Vamos comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gracias porque está conmigo haciendo ejercicio En vez de mirar una película Y engordarte como Maraí Estás cuidando tu cuerpo Siete Ocho Nueve La verdad que no sé cuándo voy Hacemos cinco más Dos Tres Cuatro Odinita a la panza Bien adentro a la panza Dos Tres Hacemos veinte Cuatro Cinco Seis Siete Esta lua me hace a mi amiga perrita Tan abria Siete Ocho Nueve Hacemos diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco a mi amiga Hay un camino Hay un camino Hay un camino Viste que siempre venida con mi jefe Alcetito Un peso enorme Ocho Nueve Vamos a combinar Sessiona Estira Uno Sessiones A vos principalmente Mil gracias por estar ahí Gracias La otra pierna Una Dos Pero no me pares Cuatro No te emociones mucho Seis Siete Siete Ocho Nueve Vamos diez más Dos En la vida no hay felicidad Pero si hay momentos felices Y uno de mis momentos felices Pero muy 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 feliz Es este Este momento es decir Compartiendo lo que hago Con seis Siete Ocho Nueve Godilla la panza Y me tiene la panza Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dale diez más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Va a combinar Sessiona Estira Uno Sessiona Estira Dos Y te cansas Descansate Y no te tomas Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Manos debajo De crucio Una pierna arriba La otra abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos veinte más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Últimos diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y nos vamos con la bicicleta De paseo Un Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Último veinte Diecio Dieciocho 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 Catorce Doce Diez Nueve Ocho Siete Tres 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Aprojamos un poquito Tres Cuatro Cinco Tres 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 arriba. Recordad darle like y seguir a la página e invitarle a tus amigos si te gusta. 7, 8, 9. Vamos con el trabajo de lucho. Me coloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Te recuerdo, lunes, miércoles y viernes, piernas. Marte, jueves y sábado. Abdomen, brazo. Lo mismo, aeróbico. Y piso. Todos los días siempre con un poco de caldo. En definitiva, descansamos, hacemos el caldo para quemar la grasa. 7, 8, 9. Cambia, patada de lucho. 2, con la panza adentro. Este es el caldo. Trabaja, lucho y trabaja el abdomen. Es buenísimo. 6. Más adelante quiero que vayas consiguiendo una tobillera. Una tobillera de dos kilos. Quiero que para el mes que viene consigamos. 2. Para trabajar todos estos ejercicios con una tobillera. 6, 7, pero no hay apuro. 9, último 10. 1, 2, dale que podés. 4, 5, 6, para levantar el glúteo. 7, 8, 9, 10. Bien retirada. Vamos un poquito para la glútea. 1, estos son 20. 2, 3, 4, 5. Estamos terminando un ratito. 7. Gracias porque decidiste cuidar tu cuerpo. Y no ver una serie en la tele. Gracias porque te decidiste a vos porque te cuidás. Porque te amás. 6, 7, 8, 9. Estiro atrás. Estiro, estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excelente. El otro lado. Gracias por haberme elegido. Por haberme elegido para pasar este domingo con vos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, 20 más. 2, 3, van para adentro. 5, 6, 7, 8, 9. Último 10. Vamos que ponemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy a coger un poquito para que me vean mejor. Vamos, patada de glúteos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos 20 más. Gracias a todos los que estuvieron este domingo conmigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Último 1. Fuerza que podemos. Vamos con la panza adentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me pongo un poquito más. Hacemos el último. Sierta delgada. 2, 3, 4. Cuando levantes el lucho. 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 20, 18, 20. Ahora la mano va mirando adentro. La ayuda del pecho mirando adentro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fuerte en esos brazos. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Para no tener el brazo de murciélago como dicen ahora. Tres. Todo caído. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Queda vida. Mira el pecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Excelente. Solo por el octavo para que vean. Monte driver. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Tres. Tres. Me coloco la bobita. Me estiro. Nariz. Sale por boca. Nariz. Sale por boca. Nariz. Uno más. ¿Cómo quedó esa mancita? ¿Linda como la de la profe? Uno. Me la jane. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Taca una pierna. Dos. Tiene la parte. Cuatro. Cinco. Ocho. Tien. Ocho. Nueve. Otro lado. Tengo el cuarto. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Echema. Ocho. Voy a aportar las manos. Estos. Tienes. Estos. Tienes. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Tienes. Ocho. Nueve. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Y de catorce. Cuatro. Seis. Tienes. 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 Gracias por haber estado este domingo conmigo. Gracias por haberme elegido. Al final leo todo porque yo no veo sin mi lente. Un beso enorme que termina muy lindo este domingo. Los espero mañana con los botellas, los botellones. Y denle like, denle seguir y compártanme con sus amigos si les gusta. Hasta mañana.